Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí otra vez para presentar otra app de construcción. Bueno, en esta ocasión más bien es un software de construcción, un super software de construcción, que además tiene una app de construcción para que podamos utilizarlo en nuestros dispositivos portátiles. La herramienta que os voy a presentar hoy se llama Revisto. Revisto es una herramienta de colaboración visual que nos va a permitir compartir modelos 3D, modelos BIM y además colaborar entre ellos. Podremos hacerlo desde SketchUp, desde NavisWord, desde AutoCAD, desde Revit, en fin, desde todas estas plataformas y nos va a permitir navegar y compartirlos e incluso editar muchas de las partes de una manera realmente sencilla. Precisamente esta sencillez es la que va a permitir que sea utilizado por personas que no sean expertas en la materia. Es decir, vamos a poder compartir el modelo por otros profesionales o incluso con los clientes que sin tener ni idea de la aplicación, ni siquiera de BIM, ni siquiera de programas de modelado, van a poder meterse dentro del modelo, dentro del proyecto, van a poder navegar por él y van a poder ver lo que nosotros queremos que vean. Por ejemplo, podemos compartir con otros miembros del equipo del mismo proyecto, podemos compartirlo con clientes, con equipos de obra, incluso pueden ir por la obra encargados o jefes de obra por la obra y en tiempo real podemos estar viendo desde el despacho lo que está pasando, en fin, ya veréis que va a ser muy, pero que muy interesante. Vamos a darle simplemente un vistazo general a la aplicación, así que vamos a empezar con ella. En primer lugar, comentaros que, bueno, Revisto está compuesto por varias partes, varios productos, digamos. Algunos son de pago y otros son, pues, gratuitos, que son los que vamos a poder hacerles llegar a nuestros clientes, nuestros colaboradores para que puedan acceder a ese modelo. Aquí tenemos productos, por un lado tenemos el editor, que es esto que estamos viendo, que nos permite convertir los modelos en 3D navegables y compartirlos para tener una colaboración visual, ¿vale? Podemos convertir, podemos editarlos, podemos publicarlos. Una de las funcionalidades tremenda, muy, muy buena, que la veremos después, es el ISU Tracker. Veréis que es una herramienta potentísima que nos va a permitir tener controlados los problemas que nos vamos a encontrar en la obra y no solo tenerlos controlados, sino comunicarlos, asignarlos, hacer informes, hacerle fotos, en fin, un montón de cosas. Con el editor también podremos fusionar escenas de diferentes proyectos, podremos ver planos en 2D, podremos tener puntos de vista, secciones, los mapas, editar los datos del objeto dentro del mismo editor de revisto, sin tener que volver al programa inicial, al SketchUp o al Revit o a cualquiera de estos. Podemos editar los materiales, la iluminación, en fin, como veis, un montón de cosas podemos hacer con el editor de revisto. Luego, por otro lado, tenemos el visor, el visor de revisto. El visor es una aplicación que es gratuita, como veis aquí, se puede descargar en múltiples plataformas, en Android, en Mac, en Windows, en iOS, y nos va a permitir ver los modelos que hemos pasado desde el editor, nos va a permitir navegar por ellos y colaborar con ellos, de manera que, como decía antes, pues desde la misma obra, con el visor, un jefe de obra puede marcar cualquier objeto, cualquier situación que se esté produciendo en la obra, cualquier duda que tenga con respecto al proyecto, y nosotros, en tiempo real, podemos solucionarla desde cualquier lugar del mundo, simplemente conectándonos en tiempo real. Pero no solo desde la obra, sino que en el proceso de creación de los proyectos, dos equipos que estén trabajando sobre un mismo proyecto en fases diferentes, o en estructura y otras instalaciones, por ejemplo, y además estén separados, los despachos no estén en el mismo lugar, pues estos dos equipos pueden trabajar al unísono para poder coordinarse a través del visor de revisto. Como veis, se puede navegar, se puede explorar, se puede colaborar. También tenemos el ISO Tracker, esta herramienta tan importante que os he comentado antes, no está limitada al editor, es una herramienta que vamos a tener disponible desde la aplicación, desde la parte gratuita de la aplicación. Podemos ver los datos del objeto, podemos ver puntos de vista, podemos ver también las secciones, podemos medir, podemos venir, veréis cómo es una funcionalidad muy, muy fácil y muy práctica, os la enseñaré dentro de un poquito. Podemos ver los mapas, se ve los planos... ¡Atención! Tenemos soporte directo para Oculus, esto que todavía no se oye mucho, pero ya veréis cómo va a dar mucho que hablar, porque directamente desde revisto poniéndonos unas Oculus, vamos a poder tener una sensación realmente inmersiva dentro del proyecto, ya veréis. También se puede compartir la cámara, una misma persona puede estar mostrando un recorrido por el proyecto a diferentes personas que estén conectadas en tiempo real, podemos hacer vídeos, en fin, como veis, podemos hacer un montón de cosas. Pero para todo esto, pues hay que empezar por algún sitio. ¿Y por dónde empezaremos? Pues lo primero que tenemos que hacer será exportar el modelo. ¡Vamos a ello! Bien, como os decía antes, para exportar el modelo podemos hacerlo desde varios programas. Se puede hacer desde SketchUp, se puede hacer desde Aviswork, se puede hacer desde AutoCAD o se puede hacer desde Revit. Yo voy a hacerlo desde Revit. Así que aquí tengo abierto un proyecto en blanco de Revit. Vamos a poner algunos elementos que nos sirvan para luego poder ver cómo se hace la exportación. Vamos a hacer un muro. Bien, pues nada, ya tenemos aquí nuestro proyecto. Simplemente un muro tal. Pero, claro, este proyecto ahora tenemos que pasarlo a nuestro programa Revisto para poder trabajar con él desde el programa, para poder mostrarlo, para poder compartirlo, para poder colaborar con otras personas con este modelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a ir a la pestaña de Add-ins. Y aquí veis que una vez se ha instalado Revisto, tenemos estos dos plugins, el Issue Tracker, y para exportar a Revisto. Vamos a darle a Exportar, que es la funcionalidad que nos crea al instalar el editor de Revisto. Vamos a darle a Exportar. Veis como tenemos varias opciones. Yo le quito el renderizado porque, total, para lo que hemos hecho, pues nada, pero se podrían exportar perfectamente las opciones de renderizado. Y además nos dice que se abrirá el Revisto después de la exportación. Vamos a exportarlo. Esta interfaz que veis aquí, este es el editor de Revisto. Aquí tenemos el modelo que hemos visto. Podemos moverlo, podemos desplazarnos dentro del modelo, podemos girar, podemos hacer bastantes cosas con él. Pero, claro, lo que realmente me va a interesar va a ser que lo veamos desde el editor. Aquí, como veis, pues tengo muchas opciones. La verdad es que si me pusiera a repasar todas las opciones que tenemos desde el editor, pues el vídeo este podría durar muchísimo tiempo. Yo casi que prefiero hacer un vistazo general y luego ya haremos vídeos más concretos para que os pueda mostrar todas estas opciones que estamos viendo que son infinidad de opciones. Así que, si os parece, lo que vamos a hacer va a ser abrirlo desde el visor. ¿Vale? Vamos allá. Para abrirlo desde el visor le daríamos a este botón de Review o simplemente le daríamos a Sincronizar. Nos lo subiría a la nube, a la nube que tiene Revisto y entonces luego abriríamos el editor y podríamos abrir este proyecto. Pero bueno, directamente desde el editor de Revisto vamos a poder abrir el visor, que me he equivocado antes. Vamos a darle. Bien, aquí veis que nos da varias opciones. Esto es la resolución de la pantalla que queremos que aparezca y si decimos que está Windows Web, pues es para que podamos tener acceso a lo que tenemos detrás y no nos taparía todo lo demás. La calidad de los gráficos, pues bueno, en función de la calidad de la tarjeta gráfica que tengáis, pues lo podréis escoger de una manera o de otra. Y, bueno, vamos a darle al Play. Bien, como veis, tenemos aquí ahora mismo la vista desde el visor de Revisto. Y ahora, pues vamos a ver las opciones que nos da de navegación, para que veáis lo fácil que es navegar por un proyecto con el visor de Revisto. Bien, para navegar por Revisto tenemos varias opciones. Dentro de los Settings, veis que tenemos aquí navegación y tenemos estas opciones. Puede ser como un juego, la verdad es que es como un videojuego, súper sencillo, igual que en Revit, igual que en Sketch, o con un híbrido. La verdad es que, utilizando las opciones de juego, es como si estuviéramos manejando un videojuego del ordenador y se maneja perfectamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, con las flechas, izquierda, derecha, arriba, vamos hacia adelante, abajo, vamos hacia atrás. Si le damos a las mayúsculas, corremos un poquito más. ¿Veis? Es muy sencillo. Y luego, si queremos subir o queremos bajar, le damos a la Q o a la E. También podemos dar las mayúsculas para subir y bajar con mayor velocidad. Luego, además, con el botón derecho del ratón, es como si giráramos la cabeza. Apretamos el botón derecho, movemos el ratón y es como si nuestra cabeza estuviera girando. Y luego ya, si movemos el modelo y además vamos girando nuestra cabeza, pues podemos darle la vuelta de una manera muy rápida. ¿Veis? Ya con la rueda podríamos hacer el zoom. ¿Veis? Muy rápido. Una vez me puedo meter dentro si quiero. Lo que pasa es que es tan pequeño que es complicado. Vamos a avanzar aquí. Aquí puedo hacer un vistazo alrededor. Mirad hacia arriba, mirad hacia abajo. ¿Veis? Las opciones de navegación son muy interesantes. Pero además, tenemos otras opciones. ¿Veis que aquí tengo un avioncito? Bueno, pues el avioncito sería para hacer una vista aérea, digamos. Y si yo le doy a esto, al que camina, veremos que ya no puedo subir y bajar, porque es como si estuviera a nivel del suelo. Si le doy en modo avión, puedo subir o puedo bajar para verlo desde la altura. Bien, pues nada, habéis visto lo fácil que es la navegación. Pero además también tenemos para crear puntos de vista. Los puntos de vista se crearían desde este icono. Pero bueno, ¿veis? Desde este icono, ahora mismo tendríamos la vista en 3D. Son como para crear vistas preconfiguradas. Si yo quiero crear una vista preconfigurada un poquito más cerca, desde este ángulo, aquí, añadiría la vista, le daría un nombre, y ya tenemos esta vista preconfigurada. Y además le podemos decir que esta es la original, digamos, la de Home. De aquí me iría a 3D, de aquí me iría a esta. Y luego veremos que podemos hacer otros puntos de vista. Ya veréis. Bueno, vamos a hacer otro más desde dentro, si queréis. Por ejemplo, desde aquí dentro, pues vamos a hacer este otro punto de vista. Lo creamos con este signo más. Desde dentro, vamos a Intro. Vemos que aquí tenemos todos nuestros puntos de vista. Y ahora ya los tenemos creados para que automáticamente se nos vaya a la vista que queremos. Esto va a ser muy práctico cuando queramos mostrar el proyecto a un tercero, porque directamente vamos a ir a grano. Vamos a enseñarle exactamente qué es lo que queremos sin necesidad de que tengamos que estar cada vez yéndonos al punto donde nosotros queríamos enseñarlo. Bien, en la barra superior ya os he enseñado el tema del avión o la persona, que nos va a permitir estar en el aire o nos va a permitir estar a un nivel estático. Os he enseñado también los puntos de vista. Y vamos a ver una de las opciones, que es esta. Esta opción es que vamos a poder medir desde dentro del modelo de revisto. Por ejemplo, podemos medir entre planos. Si yo pongo aquí, veremos que mido entre planos. Aquí me cambia de plano al plano de enfrente. Es muy fácil y además podemos medir entre puntos. Yo puedo poner que entre esta esquina y la esquina superior de la puerta, pues me va a medir 3,78. Fácil, ¿verdad? Además podemos elegir verlo en metros, verlo en pies, verlo en milímetros. Así que es una funcionalidad muy, muy, muy cómoda para poder medir cualquier distancia en cualquier momento. Pero además, esto nos va a permitir también cambiar el color y luego veremos que podremos añadir un problemilla, una anotación. Veremos un poquito más adelante cómo haremos esto de la anotación. Vamos a seguir dando un vistazo a la barra superior. Con este botoncito tendríamos un mapa que básicamente no va a indicar dónde estamos viendo o nos va a poder cambiar la ubicación de la vista. ¿Veis? Ahora se ha cambiado aquí y queremos verlo desde este punto. Vamos a verlo desde este punto. Lo que pasa es que, claro, lo único que hace es que desde una parte superior nos permite darle un vistazo, colocarnos rápidamente en un punto. Y aquí tenemos el Issue Tracker, que ahora no tenemos ninguno, pero ahora lo crearemos. Y aquí sería para crear un Issue Tracker. Ahora lo crearemos. Vamos a seguir viendo un vistazo general, porque esta funcionalidad es mucho más interesante y quiero verla con mucha tranquilidad. Y aquí sería el botoncito que le daremos para ver la vista inicial que le hemos configurado aquí. Le hemos dicho que esta sería la vista inicial, digamos. El menú desplegable, el menú lateral, como veis, tenemos bastantes opciones también. Por un lado, podemos abrir los modelos que tengamos en la nube. Tengo de momento estos dos modelos en la nube. Podríamos importar un modelo que esté ya creado en el formato de revisto. Aquí los podemos filtrar. Si tuviéramos muchos, pues podríamos buscarlo. Podríamos ver los recientes, los que están en la nube, los que están en local, los que tenemos compartidos. En fin, esto lo podríamos ver de una manera muy, muy fácil. Luego, por otro lado, tenemos la pestaña de objetos. Los objetos, con esta pestaña lo que nos va a permitir es tener una lista de todos los objetos que tiene nuestro modelo. Claro, ahora solo tengo tres categorías de objetos, pero puertas, pues tengo dos puertas. Si le doy a la puerta, me va a marcar cada una de esas puertas. Y además, no solo eso, sino que me va a dar información sobre esa puerta. En este modelo, que es súper sencillo, pues no tiene prácticamente importancia, pero imaginaos un modelo mucho más grande, ahora luego veremos uno, que tiene muchísimos, muchísimos elementos, pues claro, poder encontrar cada uno de los elementos, pues tiene una importancia muy grande. Vale, vamos a ver otra de las funcionalidades que tenemos por aquí. Después de objetos, bueno, tendríamos habitaciones. Habitaciones lo veremos después, porque como aquí no he creado ninguna habitación desde el Revit, pues no me las he importado. Pero básicamente es que en un edificio, pues iríamos navegando por dentro del edificio, nos indicaría cada una de las habitaciones que están creadas. Me salto de nuevo el sutraje, me lo voy a dejar para el final. Vamos a ir a las secciones. Bien, como veis, al dar las secciones, me aparece esta marca con la que podemos mover un plano, y este plano va a ser el que me va a seccionar mi modelo. ¿Veis? Yo tengo un modelo seccionado por aquí, de tenerlo seccionado por aquí. Yo ahora mismo podría lanzarlo, podría cerrarlo, podría hacer uno nuevo, podría seccionarlo en vertical. Vamos a ver, aquí. La bolita, podría hacer una sección. Aquí tampoco tiene mucha importancia, porque es muy sencillo, pero como veis, pues esto tiene una funcionalidad tremenda. La veremos después también en el modelo. Bueno, o no, vamos a abrir ya el modelo un poquito más grande para que podamos verlo. Vamos a irnos aquí, me voy a abrir, y me voy a escoger este modelo. Este modelo es bastante más grande. Vamos a abrirlo. Bien, como veis, este modelo, pues ya es un modelo bastante más potente. De hecho, si le damos a la lista de objetos, pues veis que aquí ya tenemos una lista, una lista grande. Este es un proyecto que ya está importado desde Revit con muchísimos elementos, que podemos entrar en él y veremos que tiene, pues, bueno, lo veremos adentro un poquito. Ahí veremos, porque ahora estaba explicándoos lo de las secciones y no me quiero, no me quiero ir. Vamos a ver lo de las secciones, los cortes de secciones. Bien, como veíamos, tenemos este elemento, que si lo bajamos, pues podemos ir seccionando por plantas, o podemos ir bajando hasta abajo, podemos ver la sección de instalaciones, en fin, como veis, es muy práctico. Simplemente poniéndolo el plano en la sección que a mí me interese, pues podremos ir viendo todas las partes del edificio. También podemos hacerlo en forma de caja. Podemos coger la caja y veríamos la parte de la caja que a nosotros nos interesara. Pero, bueno, no solo eso, porque además también podemos, si a nosotros nos interesa ver una vista en concreto, claro, puede ser que nosotros queramos mostrar esta vista cuando vayamos a enseñar el modelo. Pues, bueno, simplemente tendríamos que añadir un punto de vista. Añadimos un punto de vista. Ya nos lo ha salvado como punto de vista. Ahora nos iríamos a los puntos de vista y aquí tenemos este punto de vista creado. Lo vamos a verlos todos. Aquí tenemos el viewpoint. Si nos vamos a conducto, si nos vamos a los puntos de vista que aquí ya están creados, como veis, hay un montón creados. Y si nos vamos a este viewpoint, es el que nosotros hemos creado hace un segundito con la sección que hemos realizado. Luego, además, tenemos la opción de compartir, de compartir la presentación esta con el CameraShare. Vamos a ver cómo funciona. Vale, para compartir cámara, pues escribimos aquí el correo electrónico de la persona que queremos que comparta y al abrirlo desde su visor, pues tendría acceso a todo lo que nosotros estemos moviendo desde esta ventana. Ahora mismo acaba de conectarse mi otro ordenador con otro usuario a este mismo proyecto. Entonces, yo le doy acceso. Le doy OK. Y ahora mismo en el otro ordenador ya se está viendo lo que yo estoy manejando. Esta sección. Nos podemos ir a Home y en el otro se vería exactamente lo mismo. Como veis aquí vemos que tenemos un seguidor, o sea, estamos compartiendo con una persona y aquí estamos viendo con quién estamos compartiendo. La lista puede ser tremenda. Podemos tener todos los que queramos y estar mostrándolo en tiempo real cada uno en una zona del mundo. Muy interesante. Incluso desde el otro, desde cualquier otro ordenador, si yo desde otro ordenador le pido el control, ¿veis? Me dice Enrique Agario, que soy mi otro usuario, me está pidiendo el control. Pues vamos a dárselo. Si le damos el control veis que han desaparecido todas las barras de herramientas que teníamos y ahora el que está manejando el modelo pues es desde el otro ordenador. Yo ahora mismo no estoy manejando nada. Es desde el otro ordenador lo que está haciéndolo todo. El otro ordenador sí que tiene evidentemente todas las todas las barras de herramientas para que me pueda mostrar porque ahora mismo si yo me voy a los puntos de vista desde el otro ordenador tecleo pincho los puntos de vista que quiero mostrar a este y simplemente a través de estos puntos de vista pues estaría enseñando un proyecto completo. Como veis pues muy interesante. Pero bueno vamos a volver a coger el control. Aquí lo tenemos. Tenemos otra vez nuestra barra de herramientas. y vámonos a la vista general. Bien. Vamos a seguir viendo más de las funcionalidades. Podemos hacer un vídeo simplemente presionando en este puedo acercarme puedo girar aquí puedo girar aquí puedo meterme dentro del todo esto lo estoy grabando. Es como si yo quisiera enseñarle a alguien un vídeo le damos a stop y ahora mismo ya tenemos creado ese vídeo. Vamos a la galería de vídeo y cuando le damos al play vemos lo que nosotros hemos creado. Vamos a entrar en fin esto tiene que tiene que estar mucho más currado evidentemente para que para que para que quede para que quede bien pero así para enseñarlo rápidamente como veis es una cosa que tiene muy que se hace de una manera muy fácil muy rápida y que puede tener muchísima utilidad a función de vídeo. Aquí nos iríamos a la galería con todos los vídeos. Igual que los vídeos pues también puedo sacar una foto saca una foto ahora muevo así me voy hacia aquí y voy a sacar otra foto desde aquí saco otra foto ya la tengo y luego evidentemente si me voy a la galería aquí tendremos los vídeos el vídeo que he creado tendremos por otro lado las fotos que he sacado que son estas que acabo de ver estas ya las había sacado anteriormente y además tenemos otras cosas dentro de la galería dentro de la galería tenemos los planos que serían los planos que nosotros habríamos exportado desde nuestra aplicación de modelado desde el Revit desde el NaviWork desde el SketchUp o desde AutoCAD aquí tendríamos archivos archivos relacionados pues pueden ser condiciones de de alguno de los equipos o pueden ser materiales o pueden ser información técnica en fin lo que nosotros queramos lo podemos colgar aquí luego las otras funcionales pues son para sincronizar si hemos hecho algo en el visual pues para sincronizarlo el de ajustes pues como todo pues el mouse como se mueve el mouse como queremos que sean los gráficos si nosotros no tenemos una tarjeta muy potente pues le podemos bajar un poquito la resolución podemos tocar varias cosas para que esto sea pues mucho más rápido y luego las funciones de la cámara como vamos a ver nosotros la cámara bien ya esto ya sería información sobre el programa aquí saldríamos y entonces ya nos vamos a ir a lo que sería una de las funcionalidades que creo que es más importante de esta aplicación que sería el ISU Tracker vamos a verlo bien pues el ISU Tracker como os decía es una función una funcionalidad que tiene y que es tremenda porque nos va a permitir que en tiempo real estemos colaborando con otros agentes que estén participando también en el proyecto en cualquiera de las bases pueden ser proyectistas pueden ser ejecutores de la obra pueden ser personal de mantenimiento puede ser lo que sea donde nos vamos a ver el ISU Tracker pues lo tenemos aquí aquí tenemos la lista de todos los asuntos de todos los problemas que ya se han relacionado en este proyecto ¿vale? como veis hay algunos que están abiertos hay algunos que están solventados hay algunos que estarán en progreso ¿vale? vamos a ver un poquito de información de cada uno tenemos varias opciones por ejemplo si pinchamos en este directamente nos lleva vamos a ocultar un poquito para que podamos ver directamente nos lleva a la captura que se hizo ahora veremos como se captura un asunto a la captura que se hizo y nos da información pues bueno está abierto podemos decirle que está abierto que está en progreso que está solventado que está cerrado el título del problema que es lo que se tiene que solucionar si tiene una fecha de finalización una fecha en la que tiene que quedarse resuelto a quien está asignado bueno la fecha de creación a quien se le ha asignado esta la resolución de este problema aquí pues podemos asignar a mi amigo Diego por ejemplo o podemos asignar a mi o podemos asignar ese pitidito que acabáis de escuchar es porque al asignar a mi otro usuario pues me ha me ha notificado me voy a asignar a mi voy a volver a asignarme al otro usuario para que vosotros veáis ¡ping! ¿Hais oído? vale y además me manda un correo electrónico avisándome de que tengo un problema asignado un tema que resolver ¿vale? aquí también pues el que lo reporta si lo estoy viendo cuántos cuántos son los que pueden ver este problema ¿vale? si es público o no es público y etiquetas pues en las etiquetas podemos ponerle si es de instalaciones o si es de estructura o si es de en fin lo que se nos ocurra y luego será muchísimo más fácil filtrar por todas las todas las etiquetas que hayamos creado vale pero eso no es todo sino que además yo puedo comunicarme por medio de este chat puedo comunicarme con los con las personas que tienen asignadas o con los con los que pueden ver con los que pueden ver este este problema de hecho yo puedo ponerle tienes que resolver esto bien y ahora le aparecerá al otro usuario esto también le podría mandar un archivo un archivo que puede ser pues por ejemplo una foto bueno pues podría poner cualquier foto imaginemos que el problema fuera este vale pues entonces yo lo abro y al añadirlo lo hemos cargado lo enviamos y aquí ya dentro del feed dentro de esta de este chat nos va a salir la foto es decir desde otro usuario que está en la obra pueden hacer una foto a este problema en particular y automáticamente nos aparecería nosotros que estamos en nuestro despacho tranquilamente que lo podemos resolver sin necesidad de que vayamos a la obra no me digáis que no es una funcionalidad tremenda es es muy buena a mi me es una de las que más me ha gustado bien luego con estos con todos estos problemas podemos pues exportarlos para luego importarlos en otro proyecto podemos importar otros de otro proyecto podemos podemos hacer un informe podemos hacer un informe que nos reporte todos estos problemas y que además nos los pongan por fecha con toda la conversación con todas las fotos en fin este también imaginaos un reporte mensual por ejemplo para poder llevar un control un reporte semanal un reporte a a dirección facultativa en fin esto da muchísimo juego podemos cargarnos este este problema este asunto y en fin pues esto es esto es lo que podemos hacer con el issue tracker pero bueno vamos a ver ahora como podemos crear un un problema como podemos crear una un tema que tengamos que solucionar bien por ejemplo aplicamos y vamos a ver vamos a crear esto aquí tenemos aquí tenemos la imagen de lo que queremos crear vamos a coger un color rojo por ejemplo y vamos a decir que esta zona de lamas lo puedo hacer desde el ipad igual en la misma obra desde el ipad lo puedo hacer podría coger el puntero este hacerlo más gordo hacerlo más fino por ejemplo si quisiera tratar esto completamente como veis sería muchísimo más gordo como no me gusta pues lo puedo borrar y ahora aquí con este texto puedo ponerme aquí y decir problema en las lagas os recuerdo que todo esto lo estoy haciendo desde la obra con mi ipad y se lo estoy enviando a otro usuario que está viéndolo en tiempo real desde su despacho y me tiene que solucionar este problema en las lamas ¿vale? pues ya lo tengo creado le damos un título aquí lo tenemos ¿veis? está abierto el título no tiene todavía una fecha de finalización pero se la vamos a poner pues vamos a poner que se tiene que resolver el 6 de de junio del 2015 hecho ¿vale? el 6 de junio de 2015 tiene que quedarse resuelto está creado el 4 de mayo me lo ha asignado a mí pero bueno vamos a asignarlo a mi otro usuario ¡ping! ¿veis? ya me lo ha enviado ya me ha enviado además un correo electrónico yo lo estoy viendo ya en el móvil como me ha enviado un correo electrónico con esta notificación entonces estaría en el despacho y diría ¡ostras! ¿qué ha pasado? voy a ver qué ocurre y entraría y vería que tengo un problema en las damas que tengo que resolver bien pues nada así de fácil es no tiene mayor problema y bueno ya poquito más me queda por contaros de revisto aquí la tenemos tenemos una prueba gratuita del editor yo recomiendo que la descarguéis por supuesto porque vamos al menos para poder probar las funcionalidades que como veis pues son son muy chulas y yo creo que os va a gustar pero bueno en cualquier caso si siempre vais a poder tener el visor que tiene la descarga gratuita y lo que pasa es que para tenerlos para tener los modelos dentro del visor pues tenéis que pasar por el editor entonces al menos alguna de las licencias tenéis que tener aquí tenemos los precios una suscripción mensual una suscripción anual una licencia de red la verdad es que no son unos precios muy grandes y además como no siempre vamos a estar con proyectos subiéndolos si los tenemos con proyectos subiéndolos no nos va a importar tener una suscripción anual pero si solo tenemos un proyecto cada dos meses pues oye el mes que podemos el mes que tenemos una necesidad lo podemos comprar una una suscripción mensual podemos subir los proyectos y luego trabajar con el visor y cuando volvamos a necesitar otra vez subir más proyectos pues volvemos a tener esta suscripción mensual así que que os parece tenéis si después de probarlo os gusta la aplicación y vais a hacer la compra si queréis podéis aprovecharos del cupón que me han regalado o que me han permitido que os ofrezca a todos vosotros para que tengáis un 5% de descuento al comprar cualquiera de las suscripciones de revisto simplemente tenéis que poner el cupón ALARIO aquí os lo dejo para que lo podáis ver y ya está pues hasta aquí ha llegado el vídeo espero que os haya gustado la aplicación dentro de poco pues espero poder seguir haciendo vídeos mucho más concretos y entrando en 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 funcionalidades más concretas y pudiendo profundizar muchísimo más pero bueno hasta entonces pues estaremos probándolo voy a estar probándolo y voy a estar viéndolo porque creo que de verdad es una de las aplicaciones más interesantes que he probado últimamente nada aquí tenéis todos mis datos de contacto y espero que os haya gustado si es así oye no dudéis en compartirlo y hacer los comentarios que queráis para que los podamos responder muchas gracias hasta la próxima adiós bye